que insisto mientras se retiran ya ahí tienen el orden de salida de las finalistas de salto coral y chacón de francia mónica rossu de rumanía lejanet gonzález de cuba can jun min de la república de corea alona basa de ucrania su sovitina de uzbekistán que y si está anna pavlova de rusia y elena zamolochikova también de rusia campeona olímpica eléna zamolochikova campeona del mundo eléna zamolochikova de la segunda plata la segunda posición la plata en de brecen la obtuvo natalia ciganshina que no ha venido está lesionada pero sería una pieza básica del equipo de los rusos y la tercera plaza del mundial de de brecen de chusso vitina va a salir con la rixa con la mujer que sexta en la clasificación la nota más alta de todas ellas la tiene mónica rossu las rumanas como siempre demostrando este poderío que tienen en salto y hoy que estamos en el concurso 3 tienen que hacer dos saltos diferentes de grupos diferentes ahora dicha con muchas de las sinastas utilizan los mismos saltos corrali chacón utiliza ahora ha marcado un salto el grupo 3 en su cajara con doble giro en el segundo vuelo la partida 9 90 empiezo fuerte muy bien no loco que toda la altura de caballo vamos del lincoln no se va demasiado lejos pero con la altura suficiente para hacer esos dos giros completos se apoya muy cerquita la parte de fuera la parte más cercana a la carrera la zona de carrera este caballo el pegasus que lleva prácticamente después de los juegos bonitos de cine puesta en marcha tienen más campo para apoyar las manos ya se han aclimatado todos los gimnastas las que están a partir de 990 quedan 9 437 y hay dos jueces puntuando están nobles en asimétricas y hay un caballo con arcos Pablo Cardonelli y un caballo pastor don Pablo Carriles caballo con arcos y ahora vemos y así que si está María José o está Marcos el primer control grupo 2 inversión adelante ¡oy! inversión adelante con un mortal agrupado en el segundo vuelo pero han visto como ha salido repelida de la zona de aterrizaje un mortal agrupado Este es un salto de 9.80 también Pero fíjense cómo se ha desplazado de la zona de aterrizaje Eso se lo van a penalizar Aquí le va a bajar un poquitín la nota Luego va a ser la nota media de ambas 9.75 le dan al salto Y la nota media en 9.306 Bueno, creo que va a ser superada Por fin, hasta es que vienen detrás Ella de todas maneras era la sexta Y ahora sale la que tiene la nota más alta Ahí está Hace un Yurchenko Con doble giro en el segundo vuelo Este es un salto que vamos a ver mucho Muy bien, muy bien Tiene una nota de partida de 9.80 Mónica Rosu De Rumanía La colocación de las piernas es estupenda Ahí fíjense cómo rebota también Pero se queda dentro de esa línea De ese pasillo Donde tienen que caer los gimnastas 9.387 Salto de 9.8 Y escogió otro de 9.8 Un Yurchenko ¡Vamos a ver este! ¡Vamos a ver este! Vamos a ver ahora en la repetición Ah, pues no, no, no ha hecho un Yurchenko No ha hecho un Yurchenko Porque no ha hecho la rondada Acaba de frente al caballo ¡Vamos, Giro! Hace una inversión adelante con medio giro Luego un giro longitudinalmente en segundo vuelo Esta partida de 9.8 Y aquí le van a descontar más 9.262 Y la nota media 9.324 De momento se pone por delante Vamos a ver ahora a Leyanet González La Cubana Le coge un Yurchenko también En otra partida de 9.70 Esta es la mujer de Erich López Esta El otro día se pone también la final masculina A ver ahora qué les pasa a la chica Las voces de salto Y luego en las voces no estaba hablando Estaba hablando con la mesa La nota ya se la han dado como válida Si es que van a modificarla Es algo con la secretaria de la mesa O con las voces Ahí está 9.374 Ahí está La nota Vamos La siguiente gimnasta Que es Leyanet González De Cuba Qué potencia tienen Los cubanos En salto Qué espalda tiene Leyanet también A fin Yurchenko Motada al tras Con el cuerpo extendido Y dos giros Qué bien saltar Qué bien saltar En el momento le dan un 9.35 Y ahora escoge un salto grupo 3 Con su pajara Un poquito bajo Un poquito bajo en el primer vuelo Por eso le ha costado aterrizar Hace un giro y medio En el segundo vuelo Ha ido un poquito bajo en el segundo vuelo En el primer vuelo Antes de colocar las manos No ha podido salir bien Para coger altura El esfuerzo que ha hecho con los brazos No ha sido Lo suficientemente fuerte Y hubiera venido bastante mejor Y así no hubiera tenido Esos problemas que ha tenido Es un salto 9.8 Le dan un 9.2 Y al final le dan una nota media 9.2.75 Se coloca en la tercera plaza Vamos a ver a la coreana del norte Que es una cosa minúscula Quinta nota De las finalistas Ahí está Ha hecho un Yurchenko Es el tamañito que tiene esta gimnasta Pequeñita Corea del Norte Que con las penurias económicas Que están pasando Yo no sé ni cómo pueden mandar gimnastas A los mundiales Qué bárbaro Los giros en el segundo vuelo Uno Y dos y medio Nota de partida de diez Este salto De momento es la primera Que se atreve Hay ya pocos saltos De nota de partida de diez 9.575 Para la pequeñita Y a ver ahora En el segundo salto Que escoja Está la clave Escoge un Yurchenko Uy, un poco bajo Ha hecho Un Yurchenko Inmortal atrás Con el cuerpo Carpado Desde luego Que ha marcado La carpada Hoy me ha dado la sensación De que el cuerpo era en plancha Pero vamos Tiene una otra partida 9.8 Pero es una cosa Pequeñita, pequeñita Esta gimnasta La rondada Desde luego El cuerpo era Extendido Lo llevaba claramente extendido Aprovecha toda la altura Del podio Un hace medio giro Y Mortal atrás 9.80 Nota de partida Le dan un 9.312 Y la nota medio 9.443 Que le da para ponerse En primer lugar De momento Adelante a la rumana Vamos a ver ahora A la ucraniana A Dona Vasa Vemos otro salto Que ya hemos visto Más veces Yuvchenko Con giro y medio En segundo vuelo Para caer de espaldas Nota de 9.7 Salto también Que ha hecho Leyanet González La cubana Como ven ahora Con la colchoneta Silla marcada Donde tienen que caer La dirección está clarísima En el momento En que se salgan De un lado a otro A derecha o a izquierda Evidentemente Los jueces Lo ven inmediatamente Nota de 9.7 Y le dan Un 9.237 Vamos a ver Si ahora arregla algo En el segundo De los saltos Que es una inversión Adelante También nota Patria de 9.80 Notas altas Hace un mortal Adelante Con el cuerpo Extendido Necesita mucha fuerza En los brazos Hoy Y salir Disparar hacia arriba Hacer una buena parábola Para que le dé tiempo Creo que ha puesto Las manos Demasiado Adelante El mortal Adelante Con el giro Con la pirueta Que ha hecho Si ha puesto Las manos Enseguida Antes de hacer El giro 9.80 En otra partida Tiene Cerquita En ese plano Se ve muy bien De donde ha colocado Las manos Cortando un poco Despacio Con esa recepción Va a tener mucha penalización Aunque ha caído Bien dirigida Un salto de 9.8 Pero le van a quitar Le dan 8.825 Ahí lo tienen Salto 2 La media muy baja 9.035 Chuso Vitina Que esto es una Máquina de hacer Deporte también Admiradísima Y queridísima Por todo el mundo Por donde vaya Escoge un salto De 9.90 Se retiró De la final individual Para poder participar En la final de salto Una inversión Adelante Con el cuerpo Extendido En el segundo vuelo Y salta Formidablemente bien Chuso Vitina Que está defendiendo La medalla de bronce Obtenida en En Debrecen Se retiró de la final Por un problema en el pie Prefería reservarse Oksana Chuso Vitina Que ya saben Que es de las veteranas También Que tiene un hijo Con leucemia Ingresado ya Por lo menos hace un año En un hospital De Alemania Las penurias económicas Que pasan Ya se las he contado En otras transmisiones Ahorran durante un año Para poder competir Al año siguiente Aquí han podido venir Dos subbecas Es un salto De 9-9 Y desde luego El público Si consigue colocarse En posiciones de Podium Lo va a celebrar muchísimo 9-500 Ahora escoge Un salto Del grupo 3 Una inversión Adelante Puede que esté en peligro La primera posición De la coreana Escoge Un Sukahara Con 9-80 También Muy bien Un poquito raseado También Con un pelo De más de altura Le hubiera venido Fenomenal Pero salva Muy bien Oksana Chusovitina El salto Rasea Necesita un poco Más de altura Pero bueno Ha ido bien Buen salto Un giro y medio Una piruta y media En el segundo vuelo Tienen una otra partida De 9-80 Veremos a ver Le dan No tienen que descontarle demasiado Podría ser un 9-4 9-4-62 Y fíjense la sonrisa 9-4-81 Se coloca En primer lugar Oksana Chusovitina Por 40 Centésimas Adelanta la coreana Pero le quedan dos Rusas Ana Pavlova Y Zamolochikova Salto de 9-8 Salto de 9-8 Bueno Esta es una experta También O sea que Tiene dos rivales Suertísimas Chusovitina Para mantener Esa primera posición Un Yurchenko Para acabar Frente al caballo Que bien Bota En la zona más alta Del Plinton Para coger la máxima altura Que bien dirigida va Ha caído justo En el centro Tiene una otra partida De 9-8 No va a tener Mucha penalización Ana Pavlova Y ahora coge Otro de 9-90 Un Sukajara Le dan un 9-387 Coge más complicado El segundo salto Que el primero Se ha quedado Muy justita Pero muy bien Muy cerca No ha ido tan lejos Como en el anterior Hace la rondada Medio giro Antes de colocar las manos Ahí está Y le hace Un giro completo Para acabar Frente al caballo 9-325 Le dan en este salto Y la nota media 9-356 Cuarta plaza para ella No puede con Chusovicina Que de momento Se mantiene en primer lugar Y está jaleando A una Experta Va a hacer el mismo salto Que Pablo va en el primer lugar Y esta es una fuera de serie Campeón olímpica Y campeona del mundo Cuando le lanzamos Molochico va Fantástica gimnasta Y tremenda saltadora Fíjense En línea Completamente Con el Con el Potro Con el caballo Escoge también Un salto Del grupo 3 Ahí está 9-45 En el primero De los saltos Nota regular Por parte de todas Las jueces Que le dan Un 9-45 Menos la cazaga Que le da 9-55 Y ahora escoge Otro Sucajara Con doble giro En el segundo vuelo Arriesga muchísimo Muy bien Es estupenda Es estupenda Desde luego Las dos Cineastas Que se van a poner Primera y segunda Zamolochicova Y Chusolitina Se merecen el oro Y la plata No sé quién se llevará Me imagino que Zamolochicova Por cómo ha realizado La primera posición Y Chusolitina La segunda Fíjense Cómo clavan No aprovecha ella Toda la altura Que le da el Plinton Pero Que una técnica Formidable Las pernas Han ido abiertas En el primer vuelo Se ve ahí Que le ha costado Un poquito 9-437 Para el segundo Salto Y nota total 9-443 Con lo cual Es Chusolitina La que se proclama Campeona del mundo En primer lugar Oksana Chusolitina Que a los 30 años Se proclama Campeona del mundo Qué emocionada Está Segunda posición Para la coreana Y para Zamolochicova Ambas Con 9-433 Ahí está Produnova A la izquierda Como ven Elena Produnova La que se retiró Hace un par de años Después de los Juegos de Cine Y fíjense Esta es Ana Pilkin La mujer de Boris Pilkin El entrenador de Jorkina Y ahí tienen Participado En la final de salto Y la ovación aquí Se la va a llevar Osana Chusolitina Y por ahí detrás No solo salen las chicas Van a hacer Las ceremonias Separadas Deben estar preparando Ahora a los chicos La ovación Se la va a llevar Oksana Chusolitina 28 años tiene Luchando como saben Por sacar a su hijo adelante Que tiene 3-4 años Y lleva casi un año Internado en un hospital De Alemania Con leucemia Ella continúa En la gimnasia Para poder conseguir premios Para poder ganar dinero En las pruebas de Copa del Mundo Y aquí en los mundiales Y invertirlo En la salud de su hijo Su marido Que también es deportista De élite La china A la asesoría En la coreana No le han enseñado modales Y que tiene que saludar Desde abajo A los vencedores Se ha subido No ha saludado a nadie Ni ha felicitado a nadie Bueno Es una lección Que tiene que aprender La cuarta plaza Para Mónica Rossu De Rumanía La quinta plaza Para Ana Pavlova De Rusia Ahí está Que tiene que ir Ayer en la final Individual Su caída en asimétricas Fribó A esta mujer De estar más arriba En el podio Sexta plaza Para la francesa Coralie Chacon También un poco Más bajo Del nivel previsto El trabajo De las francesas Lo que habían hecho A lo largo de la temporada Entre puntos Organes internacionales Y encuentros De tres países Daba a entender Que estaban mejor Aquí desde luego Han estado Más flojas La cubana Lillanet González Séptima plaza Tampoco sabe Muy bien La cubana Primero se saluda A la campeona Luego a la medalla De plata Luego a la medalla De bronce Cuarta, quinta y sexta Y Alona Vasa La ucraniana Que termina octava Muy sobre siempre Las ucranianas Que saluda también En fila Muchas cosas También los entrenadores Deberían Enseñarlas A los que hay Las más Como decía Vitaly Sherbo Ahí cuando Unos empate Me acuerdo De una final De La final De caballo Con arcos En los Juegos Olímpicos De Barcelona Que empataron El coreano Y él Por megaforiano Bravo Primero al coreano Se subió El coreano del norte Un ejercicio Heelsupae Se llamaba Y él Desde abajo Le saludó Y dijo Que bueno Que las notas Habían hecho Que los dos Quedaran empatados Pero Que evidentemente Las Él había visto El ejercicio El coreano Y que él Saludaba Desde el suelo Al ganador olímpico En caballo con arcos Fíjense Con 28 años Campeona del mundo Chusovitina Fue campeona olímpica Con el equipo De la Confederación De Estados Independientes Antigua Unión Soviética En Barcelona Y se sabe La cantidad De medallas Que tiene esta mujer Ya encima No solo olímpicas Sino mundiales Y si no fuera Por un motivo Una pena Puramente personal Y posiblemente A lo mejor Ya no estaba Ya no estaba Compitiendo El himno olímpico En honor de Perdón El himno olímpico No El himno de Uzbekistán En honor de Elena Chusovitina El himno de Uzbekistán Y si no fuera Ya no estaba El himno de Uzbekistán El himno de Uzbekistán Y si no fuera El himno de Uzbekistán ¡Gracias! ¡Gracias!